Obténese ascenso laboral con las licenciaturas ejecutivas de Universidad Utesi Iberoamericana. Estudiando solo sábados con colegiaturas desde 1.400 pesos. Iniciamos en enero. Termina tu licenciatura en Criminología y Criminalística, Psicología, Gastronomía Internacional, Ciencias de la Educación, Ingeniería Química, Sistemas Computacionales, Mercadotecnia Estratégica Empresarial, Ciencias de la Comunicación y Proyectos Digitales. Inicia el año superándote en una universidad de ganadores. Universidad Utesi Iberoamericana.